Migración neta al Reino Unido alcanza un récord de 745 mil personas en 2022, superando las expectativas iniciales. Este aumento significativo inicialmente se estimó en 606 mil personas en mayo. Jeremy Hunt anunció su plan de regreso al trabajo en la declaración de otoño. Los que pierden con la declaración son los desempleados, los fumadores y ahorradores, los que ganan los bebedores, pensionistas, conductores y trabajadores. Se prevé que la economía británica crezca un 0,7% en 2024, así lo dijo el ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, citando las últimas proyecciones de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria. Se espera que lluvias invernales azoten partes del Reino Unido a finales de esta semana, ya que la Oficina Meteorológica advierte sobre las heladas generalizadas y un clima hélido. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró el acuerdo alcanzado entre Israel y el grupo radical palestino Kamas para un alto al fuego, que incluye un intercambio de prisioneros y anunció que Naciones Unidas movilizará todas sus capacidades para que la aplicación sea un éxito. Reino Unido y México fortalecen lazos en medio de la celebración bicentenaria, un encuentro que destaca colaboración en el ámbito gubernamental, empresarial y cultural.